Quiero conversar hasta ahora y darle la bienvenida de los buenos días a Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República y directivo del Partido Dignidad. Ex senador, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Javier, muchísimas gracias por su comunicación. Un saludo a todos quienes nos acompañan de esta manera. Muy grato para mí estar en comunicación con ustedes. Bien, vamos a arreglar un poco del audio. Juan, por favor, ayúdanos a que no esté tan saturado para escuchar de una mejor manera al ex senador. Ex senador, usted ha sido muy acucioso durante los últimos días e incluso en su época de senador en el Congreso de la República sobre el tema de los combustibles, que no se explica por qué un país que produce petróleo, que tiene un par de refinerías, sigue con esos precios que se deben o que se equiparan con el precio internacional y además con la excusa, como lo dijo recientemente el presidente Petro, de que son los pobres los que subsidian a los ricos a los que usan Toyota. ¿Cuál es su postura frente a esto, señor Robledo? Lo más absurdo y responsable que yo haya oído en mi vida o entre las cosas peores que haya oído en mi vida es esa afirmación del presidente de la República de decir que si los combustibles no se vuelven más caros es porque los pobres están subsidiando a los ricos. Eso sí es el disparate del siglo. Lo expliquémoslo de varias maneras. Primero señalemos esto. ¿Quién consume la gasolina en Colombia? De entrada, el 30% del consumo de gasolina lo hacen los motociclistas, que todos sabemos pertenecen a los sectores populares, muchos de ellos trabajadores que se ganan la vida en medio de muchas dificultades. Esos, pues, por supuesto que son sectores populares, porque una moto la compra, la gente es para bregar a no andar a pie, o para no andar en bus. Y el resto de la gasolina, el 70%, lo consumen principalmente los sectores populares y las clases medias. O sea, que tienen un carro, pues, que han conseguido con grandes esfuerzos. Casi todos son carros muy viejos. Los porcentajes de la vetustez, de la vejez de los vehículos de la clase media son, son, es impresionante, ¿no? Por decir, los camperos en promedio en Colombia tienen 25 años de estar circulando. Son carros realmente, relativamente baratos. Entonces, mientras que aquí los súper ricos de verdad en Colombia son 10, son un número muy pequeño. Petro alcanzó a decir en la campaña que eran apenas 4.000. Entonces, ese cuento de que la gasolina la consumen son los ricos de Colombia es paja. Pero además, digamos esto, al aumentar el precio de la gasolina, sube la inflación, sube el precio de los alimentos, de los productos agropecuarios, de otras muchas cosas que se tienen que transportar y eso también afecta a los sectores populares. Lo segundo es esto que hay que mencionar. El pleito de donde quieren llevar la gasolina a 16.000 pesos el galón, que eso es durísimo, a 16.000 pesos el galón, es a donde quieren llevarlo. Que sepan los colombianos que el 25% de ese precio son impuestos, impuestos, 25%. Si a ese precio se llega, en un año los colombianos vamos a pagar por impuestos 7.6 billones de pesos, millones de millones de pesos. Eso es un golpe durísimo también a la ciudadanía. Y lo tercero es que a Ecopetrol no le vale a 16.000 pesos, o a una cifra parecida, producir un galón de gasolina. Eso no es cierto. No es cierto. Entonces, en general en los países del mundo, donde hay empresas del Estado como Ecopetrol, pues los precios de la gasolina no son tan altos como ellos quieren. Mire, yo le muestro aquí un gráfico en donde hay un listado de países en donde la gasolina es más barata que en Colombia, incluso 20 países, porque son países donde el Estado está en el negocio. Entonces, lo que está haciendo aquí el gobierno nacional es un atropello contra los colombianos que le hace un daño inmenso, primero a los sectores populares que a nadie, y además a las clases medias. Y es mentira, es mentira, descarada mentira decir que esto es una... que subir el precio de los combustibles a los que más golpea es a los superricos. Es que los superricos son muy poquitos en Colombia. Y resulta que el consumo de gasolina es un consumo descomunalmente grande. Entonces, lo tienen que pagar los sectores populares y las clases medias, porque si no, no se vendería la gasolina. Exsenador, una de las justificaciones que ha dado el gobierno, incluso desde el principio, para subir estos precios de la gasolina tiene que ver con el desfondado fondo de estabilización de precios, ese que subvencionaba o subsidiaba el precio del combustible para que estuviera a niveles de 8 mil, 9 mil, y que ya no tiene recursos, que faltan 30 billones de pesos. Entonces, esa justamente es la razón para que el precio de la gasolina llegue a esos niveles de 16 mil progresivamente, porque no hay plata con que costear la gasolina. Digamos esto, ese es un fondo que quedó mal creado. Ese es un fondo que quedó mal creado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Es que ese es... Primero, es falso también que esos sean subsidios. Es que usted subsidia a alguien cuando usted le vende su producto por debajo de lo que a usted le cuesta producirlo. Pero es que eso no sucede aquí. A Ecopetrol no le vale la gasolina a ese precio. A Ecopetrol, al final del año pasado, a Ecopetrol le costaba unos 3 mil pesos producir un galón de gasolina, cuando costaba, cuando la gente se lo estaban comprando a 7 mil. No, ahí lo que hay es un fondo que está ocultando los precios altísimos que terminan cobrando, pero ese fondo inclusive podría no existir o manejarse de una manera completamente diferente a como se está manejando. Ecopetrol sigue ganando una cantidad de plata grande por el negocio de la gasolina. Ecopetrol es una empresa del Estado que no tiene que producir ganancias de esas maneras. En cambio, a los que se está clavando, yo quiero insistir, es a los sectores populares de Colombia y a las clases medias. Entonces, ahí hay una manipulación inmensa. Ese fondo lo crearon auspiciados por el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Andrés Pastrana, precisamente para producir este efecto con el que estamos discutiendo. Inclusive, si ustedes revisan las posiciones de Petro y los petristas, antes de ganar la presidencia, denunciaban estas manipulaciones que yo estoy denunciando. Lo que pasa es que con el doctor Petro tenemos un problema muy grave. Todo lo que era malo cuando él era candidato y estaba en la oposición, se volvió bueno porque él llegó a la presidencia de la República, Jair, y eso sí es completamente absurdo. Las cosas son correctas o son incorrectas, no dependiendo de quién las diga, sino si lo son o no lo son. Entonces, en este caso lo que tenemos es una inmensa manipulación. Yo quiero insistir que se trata de hacer sobreganancias a los precios que se están cobrando, no subsidiarlas. No hay subsidio al precio de los combustibles en Colombia. Esa es una palabra que no se debe usar porque no corresponde. Exsenador, si bien usted dice que la refinería de Copetrol, de hecho aquí en Cartagena hay una, la otra en Barranca Bermeja, pero según información que entrega el Ministerio de Minas o la ministra Irene Vélez, muy cuestionada también por sus posibilidades allí en el cargo, tiene que ver con que cerca de la mitad de la gasolina que se usa en Colombia no está produciéndose en Colombia y que tiene que importarse, y de allí que la equiparación de esos precios internacionales. ¿A usted, digamos, puede encontrar una relación en ello o una justificación, o definitivamente no? Bueno, es muy propio de este gobierno que de una afirmación cierta saca una conclusión falsa. Es cierto que el 30% de los combustibles que estamos consumiendo de la gasolina y de la ACPM son importados, y es cierto que eso como es una importación a precios mayores, a precios del costo de la gasolina y la ACPM en el Golfo de México, pues ahí eso hay que transferirlo a la realidad. Yo no estoy planteando que le regalen nada a nadie. Entonces, esa realidad habría que incluirla en el costo de los combustibles que se les compraran a los colombianos. Pero es que lo que nos quieren es cobrar el 100% de los combustibles al precio del Golfo de México, y resulta que al precio del Golfo de México, Colombia solo paga el 30% de los combustibles que se consumen. Esta es una buena manera de entender el asunto. Entonces, la ministra dice una verdad cuando dice que es que Colombia importa parte de sus combustibles, pero el gobierno dice una falsedad cuando nos quieren poner a pagar el 100% de los combustibles, cuando no se importa sino el 30%, el otro 70% se produce en Colombia y no se produce a los costos a los que se vende la gasolina y el ACPM en el mercado mundial, que es en general a una cosa que se llama los precios de esos combustibles en el Golfo de México. Luego, la pregunta así planteada me vuelve a dar la razón a lo que estoy diciendo. Ahora, yo no estoy negando que no haya que asumir todos los costes. Lo que pasa es que no se pueden inventar como costos los que no lo son. No pueden equiparar un barril de gasolina o de ACPM importado con un barril de gasolina o ACPM producido en Colombia porque los costos son completamente distintos, son completamente distintos. Y tampoco estoy proponiendo que se estrangule a Copetrol. Si alguien ha defendido a Copetrol, soy yo el que lo está atacando horriblemente es el gobierno nacional cuando le tiene prohibido firmar nuevos contratos para buscar petróleo y gas. Pero bueno, eso es otra historia. Sí. Sí. Senador, entonces, ex senador, ahí entonces cabe la posibilidad de un precio diferencial, digamos, entendiendo que hay una proporción importante de combustible que llega de manera importada con un precio internacional, independientemente del que se produce aquí, que podría ser mucho más económico. Digamos, así como usted bien lo describe. Entonces, ¿cabe esa posibilidad de que ese combustible importado sea para, digamos, no para uso de los que trabajan en plataformas digitales, los taxistas, los motociclistas, sobre todo aquí en Cartagena, que hay 70 mil motos andando trabajando como mototaxistas? Sí, digamos que el ideal sería que nadie en Colombia tuviera que pagar gasolina con precios desproporcionados, con utilidades excesivas. Nadie, en general. Yo quiero insistir, aquí los... Pues miren ustedes en Cartagena, porque Petro entonces dice, no, es que eso es para subsidiar a los que tienen Toyotas, hablando él de los carros grandototes. Bueno, ¿cuántas Toyotas hay en Cartagena? ¿Cuántas hay en Colombia? Somos 50 millones de habitantes. Entonces, lo que pasa es que montan un enredo por completo innecesario. Pero bueno, se pueden buscar fórmulas, pero en todo caso la fórmula tiene que partir de la verdad. Y la verdad es que un porcentaje muy grande del precio de la gasolina son impuestos, impuestos, cuatro impuestos diferentes empezando por un guión. Y la otra verdad es que a Copetrol no le cuesta producir la gasolina, ni el ACPM, los precios internacionales. Ese es el punto. Y sobre eso se pueden estudiar fórmulas y mirar cosas. No se trata de que Copetrol pierda plata, ni mucho menos. Yo he defendido toda mi vida esa empresa. Pero sí se trata de que no abusen contra los pobres de Colombia y contra las clases medias. Disfrazando eso, yo creo que es que todos son las de las Toyotas. Es la frase de Petro. Es que mucha de la desproporción es ofensivo contra la gente. Yo pregunto, ¿cuántas Toyotas hay en Cartagena? Y bueno, y además hago una pregunta. Tampoco es cierto que cualquiera que tenga una Toyotas es un súper rico. Petro en la campaña dijo que en Colombia no había sino 4.000 súper ricos. Y resulta que hay más de 20 millones de vehículos entre motocicletas y carros. 20 millones y 4.000 súper ricos. Y entonces el cuento es que la gasolina la pagan esos 4.000 súper ricos. No, que nos respeten, Jair, en los análisis. Es un deber del gobierno ser veraz en lo que dice. Yo no tengo inconveniente en discutir cualquier cosa y si no tengo la razón, lo acepto y tengo que decir que me equivoqué, me equivoqué. Pero lo que no pueden es falsificar las cifras. Ayer el ministro de Hacienda sacó un comunicado diciendo que la gasolina la consumían la gente más rica de Colombia. Eso es mentira. Eso es un engaño. Es una desvergüenza del ministro. Lo digo de la manera más enfática. Así no se puede. Sí, pero considerando que el precio, la fórmula con que se calcula el precio tiene un porcentaje cercano al 30, 40 por ciento. Si no estoy, me alejo tanto de la cifra en carga impositiva que al final se va para programas sociales del gobierno nacional. Digamos eso es una si se reduce esa tarifa de que se paga por la gasolina, se perderían ingresos para el Estado. Sí, pero que consigan la plata de otra manera porque es que ese es un impuesto contra los pobres. Sí, yo entiendo que hay que pagar impuestos en Colombia, pero los impuestos no los pueden pagar principalmente a los más pobres. Yo le hago una pregunta. Los que tienen motocicletas en Cartagena, ¿les sobra la plata? ¿O cuando pagan impuestos, la pagan es comiendo menos, vistiéndose menos, recreándose menos? Pues claro, los Estados tienen que pagar impuestos, pero los Estados que funcionan bien no se clavan a los sectores populares y a las clases medias con los impuestos. Porque así no se puede. O sea, si para darle algo o hacer cualquier obra al Estado, darle un subsidio, ahí sí a un ciudadano lo que tiene es que estrangular a otro ciudadano. Pero ¿qué tipo de democracia es esa? Los impuestos tienen que pagarlos quienes tengan grandes utilidades y que al pagar los impuestos no se les empobrece su vida y se les crean más problemas. Estas son cosas elementales de la economía. Es más, la Constitución Nacional dice que los impuestos deben ser progresivos y progresivos dicen que debe pagar más el que más tiene, menos el que menos tiene y nada el que no tiene nada. Eso es lo que dice la Constitución. La progresividad, sí. Los impuestos indirectos al consumo golpean igual al súper pobre que al súper rico. Sí, ahí volvemos a lo mismo. Entonces, el 25 por ciento, entre el 25 y el 30 por ciento de impuestos. Entonces, al señor que tiene el carro de los 10 mil millones o lo que sea, le cobran el mismo impuesto por el galón de gasolina que le cobran al ciudadano más pobre de una zona rural que tiene la motocicleta, que ya, pues, de esas que están medio desbaratadas y que valen por ahí uno o dos millones de pesos y le cobran el mismo impuesto al súper rico que al súper pobre. Eso no puede ser así. Sí. Eso hay que tramitarlo de una manera diferente. Y, ex senador, y lo último que quiero preguntarle es, hace poco también lo reseñaba el ex senador y hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que también en su época de senador le dio duro al tema de la fórmula del precio de los combustibles, que también coincide o coincidan en su momento donde era precios absolutamente elevados para el contexto nacional y la forma en la que se produce en Colombia. ¿Le genera cierta, digamos, expectativa positiva en el sentido de que alguien que fue crítico en su momento hoy forme parte del gobierno y que de alguna forma puede llamar la atención para que la política que hay frente al precio de la gasolina cambie dentro del gobierno del presidente Petro? Con Luis Fernando Velasco coincidimos, Jair, hace unos años, ¿sí? En este tema, lo que yo estoy diciendo, lo decíamos, lo decía él y lo decía yo, pero no me hago ninguna esperanza porque es que en este momento, y parecido decía Petro, y decían todos ellos, ahí están los trinos, no hubo petrista, no hubo jefe petrista que no dijera antes de ganar la presidencia lo que yo hoy estoy diciendo. Lo que pasa es que todos cambiaron la posición y entonces, pues, no tengo cómo hacerme esperanzas, ¿no? Porque es la voltereta, pues, a mi juicio, inaceptable. Las cosas eran malas cuando las hacía Duque o Pastrana o Uribe o Santos. Y ahora esas mismas cosas las hace Petro y sus amigos y se volvieron buenas. No, así no se puede gobernar. Entonces, no me hago ninguna esperanza porque es más, cuando el ministro y el presidente Petro dicen que es que las gasolinas las consumen los ricos, ya caen en un cinismo y en un descaro muy grande. Porque si fueran, digamos, estuvieran debatiendo con rectitud y en realidad lo que deberían decir, no, es que nos equivocamos antes, eso no debía ser así. Bueno, echar a cualquier cuento, pero venir a decir lo contrario de lo que dijeron, pero además es falso, porque es falso que los principales consumidores, el 99.9% de la gasolina lo consumen los pobres y las clases medias. Es que es absurdo. Yo les repito la historia. O sea, cartageneros, miren cuántas grandes Toyotas hay en Cartagena, que es lo que dice Petro, que son los ricos de Colombia. Eso también es una exageración, pero bueno, cuántas hay. Sí, claro, y además. Cuántos motosicletas hay y cuántos de los otros cargos. Entonces, no me puedo hacer esperanzas de que cambie la posición. Por otra razón que quiero mencionar, esto es una orden del Fondo Monetario Internacional. Y Petro está gobernando según los dictados del Fondo Monetario Internacional, o sea, de las grandes potencias económicas. Son ellos los que están mandando en Colombia y miren cómo nos tienen. La cifra aquí de mototaxistas en Cartagena, la cifra más baja habla de unas 70 mil personas que trabajan como mototaxistas. Es decir, del sector informal que trabajan con motos y no necesariamente son propietarios de estas motocicletas. Ex senador, aquí me llegan mensajes internos y me hablan de que usted se volvió de derecha, entre otras, porque está criticando casi todo lo que está haciendo el hoy presidente Gustavo Petro. Yo critico las cosas de derecha y reaccionarias que hace Petro. O sea, es así como el cuento, ¿y qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca? El que cambió la posición es él, el que se movió para la derecha es él. El que anda con el Fondo Monetario Internacional y las OCDE es él. El que si no con Santos, con Samper, con Gaviria, con Lilian Francisca es él. Es él, es él el que se va a Estados Unidos a aplaudirle a Estados Unidos cualquier cosa que se le ocurra hacer en Colombia. Esas son las posiciones históricas de la derecha. Entonces, mediten con sangre fría. Las cosas no son de izquierda a derecha, dependiendo quién las diga, sino de la posición correcta. Entonces, yo aquí a lo que veo es a Petro haciendo lo mismo que hacían los presidentes anteriores, que él dijo que iba a hacer lo contrario y que para eso ganaba la presidencia de la República. Y hoy está haciendo lo mismo que hacían los que él criticó. Lamentable, cambió de lado. Eso sí no es culpa mía. Repito, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca? Yo lo único que soy es testigo notario de las realidades que están ocurriendo en Colombia. Ex senador, y bueno, cambié el tema técnico de la gasolina y me fui para el tema político y quiero aprovecharlo también porque, bueno, usted tiene mucha experiencia. Y bueno, tiene y ha tenido y seguirá teniendo porque no se desvincula. Está con su partido Dignidad tratando también de seguir, digamos, en esta lucha por el político y por los cambios sociales. Eso es lo que siempre he entendido de su trabajo desde el legislativo. ¿Qué le genera o qué, digamos, cuál es su reacción frente a la encuesta que se conoció ayer de Datexo que habla de que solo, o más bien, de que tiene el presidente Petro, califican, desaprueban la gestión el 61% de los encuestados en todo el país? Sí, ese es un hecho bien notorio. Apenas el 31% está de acuerdo con lo que está haciendo. Así es. Esa cifra que me dice Jair, que solo el 31% lo está respaldando, que está lleno de arrepentidos Colombia, porque es que él ganó con aproximadamente la mitad de los votos. Sí. Entonces lo que está sucediendo es que cada vez hay más colombianos que están en desacuerdo con lo que él está haciendo. Esa es la realidad. Cada vez menos los respaldan. Ahora, a mí no me sorprende, porque hay mucha gente, yo diría que casi toda la gente que votó por Petro votó de buena fe, convencida de que este personaje representaba los cambios que necesitaba Colombia. Pero entonces, en la medida en que la experiencia va diciendo que no es así, pues no es sorprendente que esa misma gente esté en este momento en una actitud crítica frente al gobierno. Así debe ser. Es que uno debe juzgar a las personas por sus actos y no por lo que dicen de sí mismas. Y es evidente que los actos que se están sucediendo en este gobierno, tanto el presidente Petro como los ministros, se parecen cada vez más a Duque, a Santos, a Uribe, a todos ellos. Es así. Esa es la realidad. Y entonces, pues claro, cada quien opina como quiere. Pero a mí no me sorprende entonces que haya gente que votó por Petro, pero cuando lo ve actuando así, le quite su respaldo. Eso es lo que están diciendo las encuestas, ¿cierto? Pues además de otros errores que se están cometiendo que son inaceptables. Esa actitud ostentosa de actuar y eso de hacer frases irresponsables. Y no sé, por ejemplo, el caso del fiscal. El fiscal es terrible. Yo he sido súper crítico de ese fiscal toda la vida. Pero eso, ¿cómo es posible que el presidente de la República diga que él es el jefe del fiscal? Eso es un disparate constitucional escandaloso. ¿A quién se le ocurre? O sea, eso es romper la separación de los poderes ahí. Y resulta que cuando se rompen la separación de los poderes, los países avanzan por el camino de la dictadura. O sea, los presidentes de la República no son los dueños de Colombia. Aquí hay tres poderes distintos. El ejecutivo, que es el presidente y sus ministros. El legislativo, que son los congresistas que se eligen en otra elección. Tampoco son empleados del presidente. Y toda la rama judicial, mucho menos puede ser subalterna del jefe del Estado. Entonces, todos estos errores, por supuesto, generan a cada vez más colombianos arrepentidos que estén diciendo, pues no, no nos gusta lo que está haciendo y tienen todo el derecho a decir. Sí. Bueno, ex senador, yo quiero agradecerle por ese tiempo. Nos excedimos un poco en lo que le había prometido el tiempo, pero agradezco mucho su análisis que hace con el tema de los combustibles y su visión política de cómo está actuando el presidente o la gestión del gobierno nacional en la gestión al frente del país. Finalmente, y digamos, a modo de información, ¿cómo está dignidad para despedirnos, ex senador? Pues se lo voy a decir con un poquito de humor. Señores. Esto va tan bien que si se mejora, se daña. Si se mejora, se daña, ¿cierto? No, realmente vamos muy bien. Mire que, primero, porque ha caído esto súper bien, por donde vamos, son felicitaciones, gente muy bien, déle por ahí. Segundo, hemos constituido ya casi 30 comités departamentales directivos de dignidad y compromiso. Acuérdense que esto es la fusión de las fuerzas de Sergio Fajardo, que era compromiso y dignidad, las fuerzas nuestras y las unieron. Y el número de gente que nos está pidiendo avales como concejales, diputados, de actos, alcaldías, a gobernaciones, es enorme. Aprovecho y les digo a la gente de Cartagena y de Bolívar, bienvenidas las gentes buenas que quieran hacer política y trabajar con nosotros. Acérquenles y se vinculan a nuestra organización y podemos respaldarlos con avales en la medida en que nos pongamos de acuerdo, por supuesto. Bienvenidos, están aquí las puertas abiertas y vamos realmente muy bien.